Buenas tardes, en este video quiero presentarles a ustedes una información acerca de un par que da excelentes resultados en estos momentos de mercado bajista es un par para usar dentro del Bitsgap, dentro del S-Bot lo he venido probando y validando por varios tiempos durante todo este movimiento bajista de más de un mes y medio que ha tenido el Bitcoin por ende todo el ecosistema cripto y quiero presentárselos a ustedes en este video recuerden que esta información no es un consejo de inversión cada uno debe hacer su propia validación no es una recomendación de inversión, ni un consejo de inversión ni una recomendación de compra o venta simplemente les transfiero mi experiencia y las conclusiones que he sacado de mi propia validación el par del que les estoy hablando es básicamente Binance Coin o BNB que es la cripto con la que se pagan todas las comisiones de las operaciones por transacciones dentro de la plataforma de Binance recordemos que Binance es el exchange más grande que hay por lo tanto es un exchange que tiene parametrizado como moneda por defecto para el pago de todas las comisiones por transacciones de trading, compra, venta, conversiones, swap, etc. tiene parametrizado por defecto que todas las operaciones se paguen en BNB o en Binance Coin esto hace que sea una moneda de una usabilidad bastante grande como lo vemos aquí BNB está en el séptimo lugar por volumen moviendo diariamente 1.03 billones de dólares entonces es la séptima cripto con más usabilidad diaria de todo el mercado de todo el ecosistema cripto para entrar en materia el par está compuesto de BNB contra Tether si lo vemos acá gráficamente estaríamos usando un par con dos de las criptos más usadas o mejor rankeadas perdón, mejor rankeadas del top 100 de CoinMarketCap tendríamos este par, este es el par del que yo estoy hablando y el que he probado y quiero contarles hoy que tiene un gran rendimiento porque BNB tiene una capacidad para recuperarse muy rápida baja y sube eficientemente y eso es lo que mejor le conviene al bot o al S-Bot dentro de Bitsgap entonces al tener BNB contra Tether enfrentados pues se tiene un par que nos da esos movimientos sinusoidales que más nos benefician al S-Bot dentro de Bitsgap si ustedes lo ven aquí en el periodo de 90 días 60 días, 30 días, 7 días y 24 horas en los últimos 7 días ha subido un 10% en las últimas 24 horas un 2.32 ha bajado también un 50% en los últimos 60 días pero todo esto hace parte de lo importante de tener un par que tenga sus movimientos sinusoidales si lo vemos aquí dentro de TradingView en una temporalidad de un día vemos que desde el 18 de febrero que se trepó sobre los 300 dólares se ha mantenido en ese rango si lo vemos en un periodo de 4 horas pues podemos ver mejor los movimientos sinusoidales a los que me estoy refiriendo que son los más convenientes para el bot tuvo un máximo de casi 700 dólares si lo vemos aquí dentro de la semana el máximo que tuvo es de 688 dólares y el mínimo que he llegado en esta época bajista es de 211 dólares aquí lo tenemos no ha caído a un valor menor de S entonces se ha movido entre el rango de 400 y 200 dólares y eso es lo que más le conviene al bot tener un movimiento sinusoidal y que se recupere rápido entonces es una cripto que con el volumen que maneja enfrentándose a Tether pues es un par supremamente ganador aquí yo lo tengo configurado en esta cuenta y podemos ver podemos ver los movimientos que ha tenido el par y la eficiencia que tiene si entramos en detalle a ver Binance Coin o BNB aquí tuvo un tuvo una subida bastante importante desde el año pasado desde diciembre más o menos del año pasado y aquí lo podemos ver mejor en la gráfica de una semana tuvo una subida desde el año pasado esto es septiembre exactamente acá el primero de febrero del 2021 estaba en 43 dólares y en este momento se encuentra en en 303 entonces para los que supieron hacer su hold esto les ha permitido tener un un crecimiento del 609% básicamente el video es muy corto y es para explicarles eso como como esta este par usando BNB contra Tether tiene un excelente un excelente desempeño sobre todo en este momento de tanta incertidumbre que vemos que el mercado está empezando a lateralizarse no se sabe que si lo vemos en un periodo de una hora se puede ver lateralización si aquí vemos pero realmente esto es lo que más le conviene al S-Bot si si ustedes lo ven esto es lo que más le conviene al S-Bot de BitsGap por eso por eso me ha dado tan buenos resultados y por eso quise hacer este video para compartirlo muchos me han escrito en el canal con que par trabajar en momentos de incertidumbre en momentos de de mercado bajista y y aquí la idea es que pues se acumule BNB en las caídas y en las subidas se venda y se mantenga la stable coin es una buena forma de pasar este momento de de incertidumbre y de lateralización si entonces cuando cuando baja el mercado se acumula BNB se compra barato y cuando el mercado repunta se vende ese BNB y se acumula stable coin que es Tether básicamente es eso los invito a que no se dejen contagiar por las noticias falsas los grandes movimientos que está teniendo en este momento Bitcoin se deben principalmente a al descenso del hash rate que se está dando por la migración masiva de los mineros de China que han sido prácticamente expulsados de China y esto se va a restaurar muy rápido ya de hecho los dos mayores fabricantes de hardware para minado de criptos que son ASIC y ya están migrando sus fábricas para Kazajistán entonces dentro de muy poco vamos a tener un repunte en el promedio del hash rate eso es algo que que ha servido para comprobar que Bitcoin no depende todo el ecosistema cripto no depende de China vemos como con el descenso bastante grande que ha tenido el minado no ha impactado significativamente pues el precio que era algo que se creía aquí yo lo compartí en en el canal aquí ya vemos como son este es el total del hash rate en los últimos tres años el incremento notorio que ha tenido y este es el descenso que se ha tenido por la migración de los grandes mineros o las grandes granjas de minería de Bitcoin en China se están migrando a otros lugares del mundo pero principalmente a Kazajistán por la cercanía a China y segundo por las energías renovables quiero hacer un énfasis en investiguen des en cuenta que si no se usa minería perdón si no se usa energías renovables para la minería de criptoactivos no es rentable el minado esta premisa es la primera o el primer hecho fundamental para entender que es absurdo creer que el Bitcoin es el mayor uno de los mayores derrochadores de energía eléctrica que hay si ustedes no miran el consumo que tienen los bancos la banca tradicional cajeros automáticos prendidos 7x24 oficinas con las luces encendidas 7x24 piensen en todo eso un minero de criptoactivos no va a montar una granja de minería sin una energía económica y las únicas energías que permiten poder sostener en costos en materia de costos la minería de criptoactivos son las energías renovables veamos que hay una gran cantidad de granjas de criptoactivos en Islandia usando energía geotérmica El Salvador ya también va a empezar a hacer minería con energía geotérmica proveniente de volcanes en Japón ya hay granjas de minería con energía mareomotriz hay granjas de minería con energía solar ya pronto se va a sacar un estudio completo acerca de eso para desmitificar ese argumento tan pobre que se inventó Elon Musk para justificar el hecho de que haya salido a a desmentir o a retirar la oferta de recibir el pago de sus vehículos con criptomonedas como el Bitcoin cuando uno mira el fondo de lo que pasa con Tesla y con Elon Musk sabe que tiene demasiadas subvenciones del gobierno americano y que prácticamente está obligado a decir lo que el gobierno le diga que diga el gobierno le diga que debe hacer entonces hay que documentarnos no creer todo lo que dice un tweet yo los invito a que tengan fuentes de consulta más reales más más serias y no dejarse llevar por la especulación y los rumores sino simplemente ir a la fuente ir al origen de la noticia y de esa manera uno puede tener una información más veraz y tomar decisiones mejores decisiones basada en información real y validada entonces ese es el objetivo de este corto video contarles que hay un par que funciona muy bien en un mercado bajista como este que es BNB contra Tether eso es todo por hoy un feliz día y hasta un próximo video